Amado Dios, esta noche mi vida entera te quiere dar gracias por el precioso día que me regalaste. Gracias porque he podido terminarlo tomado de tu mano, y te has mantenido en mis pensamientos la mayoría del tiempo dado. Tú eres el agua viva, mi Dios. Llévame de nuevo a tu inmaculado corazón. Inúndame de tu bendición para que todo lo malo sea transformado, que seas tú siempre el centro de mi existir. Que toda mi atención esté puesta en ti, Padre bendito. Dame un corazón digno de ti, y un descanso completo para reponer todas las energías que necesito para este amanecer que está por llegar. Gracias, buen Padre, porque no te has alejado de mí, porque has sabido cuidar de mis espaldas y de cada paso que di en el trayecto de esta jornada. Me gustaría que esta noche sirva para ser una persona grata, por escogerme con tanto cariño al permitirme gozar del maravilloso soplo de vida. Porque me acompañas siempre, aunque a veces no te vea o te sienta. Sé que estás conmigo. Quiero ser acurrucado por tu dulce voz hasta quedar completamente dormido en tu presencia. Cuide y protege también a mis seres queridos. Otórgales un buen descanso, unos ojos que siempre estén prestos a buscarte, unos oídos que estén dispuestos a escucharte en lo bueno y sobre todo en lo malo, Divino Señor. Muchas gracias, Padre misericordioso, por cuidar de mi familia, por mantenerlos cerca de mí y así tener la posibilidad de compartir con ellos y aprender más de sus vidas. Gracias porque el amor que nos das nos ayuda a mantenernos en unión pese a las diferentes formas de pensar que podamos tener cada uno. Y haces que todo esto no sea impedimento para salir victoriosos de las pruebas. Protege a mis amigos del mal. Cúbrelos con todo tu amor y cariño para que el día de mañana se levanten con la convicción de tu presencia. Padre celestial, deseo que tu corazón junto al mío se unan y al ser uno solo puedan ser la luz de esta noche tan oscura que creaste. Acompañando este deseo, quiero pedirte perdón por las injusticias que hoy cometí. Por rechazar quizás alguna muestra de cariño que alguien me quiso dar. Por haber sido amargado y no darme cuenta de mi alrededor. Ten misericordia de mí, Señor. Estoy dispuesto a mejorar bajo el poder de tu gracia. Gracias, Señor mío, por cada instante que he podido vivir. Por todo lo que pude aprender. Por los buenos momentos en los que he podido gozar de la compañía de varias personas que hoy se cruzaron en mi camino. Padre de piedad, que tu nombre sea siempre bendito y alabado en presencia de todos los que existimos en este mundo. Mis labios solo tienen ganas de exaltar tu presencia y todo tu poder lleno de amor por nosotros. Quiero que antes de que mis ojos y mi corazón se pongan en descanso, mi alabanza y mi oración sincera lleguen a ti, mi hermoso Dios, para ser bendecido y ser de tu santo agrado. Dios Todopoderoso, derrame esperanza en las personas que necesitan con urgencia ser animados. Renueva y enciende sus corazones. Aviva su espíritu para que puedan retomar esa confianza perdida. Atiende todas estas súplicas, mi Dios eterno. Con mucha fe te las entrego, en voluntad de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Amén.